En este mundo de maldad y perdición Donde la gente está llena de pecado Pero los hijos de Dios son luminares Resplandeciendo en este mundo de pecado Jesús sopló en el Evangelio de San Juan Yo soy la luz que alumbra en este mundo El que a mi nieve no da más sentimiento Porque andará como luz en este mundo Luminares, somos luminares Resplandeciendo en este mundo de pecado Luminares, el cordero Para alabar y cantar a nuestro Dios Jesús sopló en el Evangelio de San Juan Yo soy la luz que alumbra en este mundo El que a mi nieve no da más sentimiento Porque andará como luz en este mundo Luminares, somos luminares Resplandeciendo en este mundo de pecado Luminares, el cordero Para alabar y cantarle a nuestro Dios Luminares, la luz que a mi nieve no da más sentimiento Mexica a nuestro Dios Vida a nuestro mundo de pecado Música Música ¡Gracias!